Música Soy grande de la escuela Manuel Rodríguez, me gusta esta escuela porque es divertida, las clases son divertidas, me gustan los profesores, como hacen las clases, los recreos son divertidos, mis compañeros son buena onda, los paseos me gustan, son didácticos, todo. Por eso estamos cambiando Peña Flora. Música